La fabricación de Coca-Cola comienza con las materias primas. Nosotros nos abastecemos de diferentes proveedores. Uno de ellos, muy importante, es la compañía Coca-Cola, que nos abastece los concentrados, lo que todo el mundo identifica con la fórmula mágica que hace que Coca-Cola sea tan única e igual en todas partes del mundo. Otro ingrediente muy importante que tiene Coca-Cola es el agua. El agua, como cualquier agua que se usa en la industria de alimentos, tiene que ser agua potable. Pero en el caso de nuestros refrescos, además de agua potable, tiene que cumplir ciertas condiciones especiales para asegurar la estabilidad y la vida de los productos. Tenemos como otro ingrediente muy importante el azúcar. El azúcar es el edulcorante que usamos para todas las bebidas que tienen calorías y también suje un proceso de purificación que lo realizamos en nuestra planta. Una vez que nosotros mezclamos todos estos ingredientes, lo que tenemos es un jarabe. Ese jarabe va a las líneas de embotellado, donde se mezcla con gas carbónico y con más agua y esa bebida ya pronta se llena en botellas limpias. Las botellas pueden ser no retornables o retornables. En el caso de las botellas no retornables de pez, la mayoría son sopladas en nuestra planta. Y las botellas retornables a su vez pueden ser en vidrio o en pez. En ese caso, las botellas que vuelven del mercado son sometidas a un proceso de limpieza muy riguroso, inspección y aquellas botellas que están perfectamente limpias y sin ningún daño físico, son llenadas con el producto. Una vez que la botella se llenó, inmediatamente se tapa, se le agrega el código que corresponde para identificar el lote, la fecha de producción, la hora y el minuto. Esto es lo que permite después la trazabilidad del producto y es muy importante para garantizarle al consumidor que ese producto puede ser trazado hasta las materias primas y que tenemos todos los registros y los antecedentes de cómo fue producido. Una vez que las botellas se codificaron, si son retornables, se colocan en cajones y si no son retornables, con ellas se arman paquetes que después en los dos casos se paletizan y van al área de bodega. Y de acá salen todos los días 70, 80, a veces 100 camiones a distribuir. Aparte de distribuir en Montevideo, distribuimos en todo el país a través de 19 centros de distribución. Gracias. Gracias.